Back to Rock ya está al aire, hoy recibimos la visita de la banda nacional Farenheit quienes nos vienen a mostrar en exclusiva el debut de su videoclip Voodoo Negra además una entrevista exclusiva con el señor Anton Reisenegger de Criminal y la cobertura de Back to Rock al show de Roger Waters en Santiago todo esto es porque el rock es nuestro estandarte, acá comienza Back to Rock Bienvenidos al nuevo episodio de Back to Rock, como siempre acá en UCB Televisión esta noche y continuando con la invitación a grandes bandas nacionales, estamos con unos amigos del programa los señores de Farenheit, acá tenemos a Carlito Sida, a quien ustedes ya conocen y al nuevo guitarrista Nacho Torres, ¿cómo estás muchachos? Bienvenido a Back to Rock, una vez más en tu caso Sí, yo creo que más de un auditor va a reclamar, van a decir que hay algo, gato encerrado, estos muchachos me miran tanto pero la verdad que no, aceptamos la invitación muy cordialmente como siempre y sobre todo que hace poquito tiempo también tuvimos a otro integrante de Farenheit que por ahí pitutea en otra banda yo no sé cómo será la historia si pitutea en una o en la otra, Andrés ahí el baterista milita en ambas bandas, pero no, pero muy bien, de hecho estuvimos en un asado hace muy poco y ahí estuvimos conversando de la invitación que ustedes le hicieron a los Moxa y a Macupo con Andrés, súper bien Bueno, Carlos, ya lo decíamos un poco, tenemos una cara nueva, vos cuéntanos, preséntanos tú mismo el nuevo integrante de la familia Farenheit y cómo ha estado la carrera de los nuevos integrantes la alineación actual de Farenheit Sí, bueno, la verdad, bueno, nosotros como conté en el episodio, ese episodio anterior nosotros siempre hemos tenido un tema complicado, aunque ha rotado mucha gente en el grupo por distintos motivos, pero finalmente ya hemos logrado cerrar el círculo con Andrés, que es el baterista en nuestra última adquisición, el señor Ignacio Torres, más conocido como Nacho Deos Largos en la escena y nosotros estamos súper contentos de tenerlo, la verdad, lo conocimos hace no mucho tiempo pero ya nos consideramos casi como una familia con él, así que estamos súper contentos realmente un maestro, las seis cuerdas, pero de hecho si le pusieran siete u ocho, va... ¿De ahí viene lo de Deos Largos? ¿no es por otra cosa? Oiga Viene Deos Largos relacionado con las cuerdas, me imagino, Nacho Sí, claro, uno de hace días, profesor, por favor Tiene la mano realmente grande, o sea, si tu pones la mano acá, mira... Yo igual tengo la mano realmente grande, pero tiene una mano bastante grande Otras cosas no me atrevería a decir, pero las manos sí las... Bueno, sí, hace bastante años un amigo con el cual tenía una banda me apodó de esa forma En ese tiempo tenía 16, 17 años y le llamó la atención y... A la primera entrevista que fuimos de radio con el creo que Alfredo Levin en ese tiempo Fui y dije, aquí en la guitarra tenemos a Nacho Deos Largos Ok A las semanas sin darme cuenta ya todos me decían así, nadie sabía cómo me llamaba Así que, que Nacho Deos Largos Bueno, ¿cómo es que este Nacho Deos Largos llega a presentarse a un concurso tan prestigioso En un país tan lejano a nuestra realidad? Estuviste en Guitar Idol Sí, claro Y estuviste dentro de los diez finalistas Correcto ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegaste a concursar en eso? Sí, un concurso que ha abierto mundialmente, se puede inscribir quien quiera Alguien que lleva tocando un mes de guitarra puede subir su video Alguien que lleva treinta años, así que no hay filtro Y en esa instancia quedaron mil setecientas personas dentro del concurso Primer colaborador quedaron solo cien semifinalistas Ok Y de los cuales, por medio de jurado y votación, se llevó solo a diez Y de esos diez, yo fui el único de Latinoamérica que quedó en la final Perfecto Así que, posterior de eso, yo fui a Londres donde se realizó la final en vivo Y una experiencia espectacular El reconocimiento, obviamente, de tu trabajo como guitarrista que se haga internacionalmente, genial ¿Me imagino que tuviste, mediante las redes sociales, mucho apoyo desde acá de Chile Nuestro representante en algo tan importante? Sí, bastante la verdad Y mucha gente que me conoció porque no me ubicaba Yo, la verdad, toco hace bastante tiempo, en el medio, casi dieciséis años Pero en el estilo de guitarrista-solista nunca me había desarrollado Yo decidí hacer una canción para ver qué pasaba Y cuanto corto, terminé siendo el video más visto del concurso Entonces, posterior del concurso, ya decidí ahora, paralelo a la banda y a mi otro proyecto, tener un disco solista Con esta nueva alineación, ¿cómo han dado la vida de Fahrenheit desde que se empezaron a liberar temas de este nuevo trabajo que el Dinator? Así que yo creo que estamos en uno de los mejores momentos de la carrera que ha de Fahrenheit O sea, cuando partimos, teníamos como un tema de inocencia que no estábamos muy preocupados de lo que iba a pasar Y teníamos una banda muy de amigos que en algún momento se perdió y se empezó a transformar como en algo más de pega Porque empezaron cada vez más responsabilidades y todo Y ahora, como que desde que se metió Andrés como baterista estable, como miembro oficial Y Nacho, la verdad, ya ensayar, juntarse, componer, tocar en vivo, ya se transformó en el mejor panorama De hecho, para nosotros como ocasiones, cada vez que tenemos que ir a tocar a algún lado O presentar, hacer shows, la verdad, es el mejor momento que pasamos en la vida Así que estamos súper contentos y realmente tenemos como muy buenas expectativas de lo que va a pasar con Fahrenheit desde aquí en adelante Ok, bueno, muchachos, a propósito de grandes guitarristas y de grandes músicos...